Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles. Tenemos actores, tenemos arte, tenemos técnicos, tenemos fotografía, tenemos ilustradores, tenemos animadores, tenemos productores, tenemos vestuario, tenemos equipos, tenemos maquilladores, tenemos trayectoria, tenemos reconocimiento. Tenemos creatividad, tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria, nueva ley y polvo biovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba.